Una vez más recibimos aquí la visita de un consejero, un representante del Gobierno de la Junta de Andalucía, que es una muestra clara del compromiso que el Gobierno de Juan Manuel Moreno tiene con nuestra ciudad. Hace una semana, justamente, el viernes pasado, recibíamos aquí a nuestro presidente de la Junta de Andalucía, lo cual fue una satisfacción para todos, pero, sobre todo, lo que hace es que muestra la implicación que tiene la Administración autonómica con nuestra ciudad. Agradecemos su presencia a los representantes judiciales que hoy nos acompañan para conocer de primera mano el proyecto de la nueva sede de justicia en nuestra ciudad, en Linares. Un gran trabajo fruto de la colaboración entre diferentes instituciones con el objetivo de atender una petición del personal judicial muy demandada que trabaja aquí en nuestra ciudad y que redundará en la prestación seguro de un mejor servicio a la ciudadanía. Sin duda, la unificación de los juzgados de Linares supone un hito histórico y es que, por un lado, estamos hablando de cumplir las reivindicaciones de los jueces que vienen aquí a nuestra ciudad, de los secretarios judiciales, de los trabajadores de estas dependencias y, también, por otro lado, como no, de los abogados y procuradores de Linares y de su partido judicial. Se trata de un proyecto que pretende concentrar todos los juzgados en un mismo edificio, una iniciativa en la que la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de Linares están trabajando para, por fin, hacerla una realidad. Como saben, la actual sede del Palacio de Justicia, desde 1985, el antiguo Hospital de San Juan de Dios, es un edificio histórico declarado en Monumento Nacional en el año 1962, situado en la calle Cánova del Castillo, bueno, pontón para todos, la conocemos todos por la calle Pontón, esquina con la calle Teniente Ochoa, y que no cuenta actualmente con el equipamiento y las comodidades que, muchas veces, requiere la justicia moderna. Hace tiempo que los juzgados de Linares ya se quedaron pequeños y eso hizo que el Ayuntamiento cediera un inmueble en la calle Los Álamos, un inmueble que ha servido para albergar a uno de los juzgados, pero esta cesión también ha sido insuficiente para paliar los problemas de espacio. Pues bien, con la unificación de los juzgados vamos a dar un paso hacia adelante. Por un lado, la Consejería de Justicia va a realizar una importante inversión para efectuar el traslado a uno de los edificios de peritos, por lo que, bueno, yo como alcaldesa estoy muy agradecida al consejero. Y, por otro lado, la universidad cede el edificio para que se instalen allí. Bueno, pues el Ayuntamiento de Linares va a recuperar con esto el edificio de la calle Los Álamos y, además, va a adquirir bajo un acuerdo el edificio de la calle Pontón que se incorporará al catálogo de los bienes inmuebles que tiene este Ayuntamiento. Estoy convencida de que esta operación va a ser muy buena para la ciudad porque con unos juzgados con más amplitud y con un palacio de justicia moderno y adaptado a los nuevos tiempos vamos a conseguir una justicia mucho más eficaz y más rápida, por lo que es un paso adelante muy importante. Y, además, este acuerdo nos permite para el Ayuntamiento de Linares incorporar, como ya he dicho, dos inmuebles para su catálogo con el fin de dotarlos de nuevos usos y ponerlos a disposición de todos los linarenses. El proyecto, bueno, al unificar los cinco juzgados en un mismo edificio, pues también nos gustaría hablar si en algún momento en el futuro pudiese ser que consiguiésemos el sexto juzgado también sería muy importante para la ciudad. Por lo tanto, hoy es un día de satisfacción para todos nosotros porque incorporamos esos dos nuevos inmuebles, porque cumplimos una reivindicación importante del personal judicial y, además, Linares contará con una sede judicial mucho más eficiente y mucho más cómoda. Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Linares, desde la corporación, desde el equipo de gobierno, queremos agradecer el compromiso de la Junta de Andalucía y también de la universidad con este proyecto. Y le extendemos la mano para seguir trabajando conjuntamente, unidos por el bien de Linares. Muchísimas gracias. Alcaldesa del Ayuntamiento de Linares, querida AUSI, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, querido José Antonio, resto de autoridades, buenos días a todos y a todas. Como rector de la Universidad de Jaén, es para mí un honor participar en este acto de firma del protocolo para la cesión a la Consejería de Justicia y para la utilización compartida del edificio que albergaba la anterior sede de la Escuela Politécnica Superior de Linares. No quiero decir que hoy es un día histórico porque el uso y quizá a veces el abuso de este adjetivo han originado que la palabra en sí pierda cierto valor y pueda banalizarse un poco el concepto. Pero, humildemente, pienso que no se trata de un día histórico, pero casi histórico. Vamos a dejarlo en que vivimos una jornada muy importante, muy importante para la Universidad de Jaén, para la Junta de Andalucía, para el Ayuntamiento de Linares, para los distintos operadores jurídicos, judiciales, pero sobre todo, sobre todo, para Linares, para esta ciudad. Emprendemos juntos, Ayuntamiento, la Consejería, Justicia, Junta de Andalucía. Un camino compartido. Contamos con un claro punto de partida y tenemos también muy claro cuál es nuestro destino, a dónde queremos llegar. Todas las partes tenemos voluntad, una clara voluntad, una firme voluntad de construir y aportar valor añadido a un proyecto común, a un proyecto que nos une, que busca avanzar hacia el futuro con mejores servicios y con mayores cotas de bienestar para la ciudadanía. Créanme cuando les digo que me siento enormemente feliz, enormemente satisfecho, como rector de la Universidad de Jaén, como jienense y también como hijo y vecino de Linares. La Universidad de Jaén quiere ser un elemento dinamizador con una importante componente social. Pretendemos ser cada día más útiles, más útiles a la sociedad, con nuestra formación, la docencia, con nuestra investigación, con la transferencia del conocimiento, también con la proyección de la cultura. Pero al mismo tiempo, asumimos el liderazgo social que entendemos que nos corresponde. Buscamos incrementar el impacto social de la Universidad de Jaén en el territorio, en el entorno más cercano, en este caso en la ciudad de Linares y en la comarca, en la comarca de Linares, en el entorno más próximo a Linares. El protocolo de interacciones que firmaremos hoy, firmaremos dentro de un rato, es un magnífico ejemplo de lo que comentaba, de cómo con diálogo, con voluntad de acuerdo, con lealtad institucional, con audacia y generosidad, todos ganamos, todos salimos ganando, pero sobre todo ganan los ciudadanos, ganan los ciudadanos de Linares y de su comarca. Lo explico muy brevemente, teniendo en cuenta que mi principal misión como rector de la Universidad de Jaén es propiciar el avance y crecimiento de la institución que tengo el honor de dirigir, pero siempre al servicio del desarrollo territorial y del bienestar de los ciudadanos de Jaén. La Universidad de Jaén tiene la necesidad legal de poner en uso y servicio los dos edificios antiguamente ocupados por la Escuela Politécnica Superior de Linares. Como saben, son inmuebles que cuentan con una inmejorable localización en el centro del municipio, en el centro de la ciudad. Pero es que, además de este aspecto, este rector y su equipo de gobierno tenemos un compromiso ineludible plasmado por escrito en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones rectorales. Un compromiso que pasa por dinamizar esas edificaciones que forman parte de nuestro patrimonio. A más vida universitaria, más vida para esta ciudad, más vida para Linares. En uno de los dos edificios hemos decidido atender una demanda histórica y construir una residencia de estudiante o un colegio mayor. La Universidad de Jaén lo necesita y lo va a necesitar aún más en el futuro. Y lo explico. Todos ustedes conocen que hemos solicitado a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación la implantación en el campus de Linares, en la Escuela Politécnica Superior de Linares, de cuatro nuevos grados y dos nuevos másteres. Son títulos que tienen una muy alta demanda social, una muy alta inserción laboral y una clara diferenciación, siguiendo las indicaciones de la Consejería. En ese contexto, y siempre que se atienda nuestra solicitud por parte de la Junta de Andalucía, pues tenemos la previsión de un importante aumento de estudiantes en el campus de Linares, en el próximo año. Que bien podría suponer duplicar el número de estudiantes actuales, y eso es algo muy bueno para Linares. Es más, diría que es algo necesario para Linares. Serán más estudiantes con altas notas de corte, por el carácter de esos títulos, que probablemente vendrán de fuera de Linares y también de fuera de la provincia de Jaén. Con la construcción de la futura residencia estudiantil o colegio mayor, garantizamos a nuestros estudiantes que cursen estudios en el campus de Linares, unos servicios equiparables a los que puedan encontrar en otras universidades de ámbito regional o nacional. Y eso es importante, que vean Linares como un destino atractivo, que opten por la Universidad de Jaén y que opten por el campus de Linares. Sinceramente, creo que estos planes que les acabo de explicar, por un lado la ampliación de la oferta formativa y por otro lado la construcción de una residencia de estudiantes o colegio mayor, contribuirán a potenciar los estudios universitarios en Linares y serán también, estoy convencido, un importante revulsivo social, económico y cultural para Linares y su comarca. Con el otro edificio pretendemos atender otra necesidad que tiene esta ciudad, en beneficio del interés, como decía anteriormente, del interés general de la ciudadanía. En concreto, nuestra pretensión es contribuir a la mejora de la prestación del Servicio Público de Justicia en el Partido Judicial de Linares. Desde la Universidad somos sensibles. Sabemos que existe un problema en las instalaciones judiciales actuales y queremos ayudar a solucionarlo, queremos contribuir a solucionar ese problema. Por eso tenemos la firme voluntad de ceder el uso de parte de ese segundo inmueble a la Junta de Andalucía para que construya allí la futura sede judicial de Linares con todos los juzgados y otras dependencias y servicios relacionados. Estoy absolutamente seguro de que serán unas instalaciones modernas, de vanguardia, muy funcionales y en las que también habrá espacio para uso universitario, de forma que nuestros alumnos, nuestros estudiantes de derecho puedan realizar prácticas jurídicas o se puedan realizar otro tipo de actividades de corte académico. Nos reservamos la otra parte del edificio. Es un edificio muy grande, un edificio con una edificabilidad de más de 7.000 metros cuadrados. Se cederá a la Consejería de Justicia lo que necesitan. Estamos hablando cerca de 5.000 metros cuadrados, como ya... En fin, esto está muy trabajado. Nos reservamos la otra parte del edificio para el desarrollo del programa Aula Abierta, destinado a estudiantes mayores de 55 años. Un programa también con una fuerte componente social de reinserción y de resocialización. Y también para actividades culturales e institucionales de la Universidad en Linares, en el centro de Linares. Y esa firme voluntad a la que antes hacía referencia y que materializamos con el protocolo que ahora firmaremos, es fruto de un trabajo serio, de un trabajo continuado, de un trabajo riguroso, emprendido junto con el equipo de la Consejería de Justicia y emprendido con el resto de... también con la administración de la Junta de Andalucía en general, en una ventana temporal muy corta, en una ventana temporal de sólo seis meses. En sólo seis meses hemos sido capaces de llegar a este punto. El consejero lo sabe bien, hemos mantenido reuniones al más alto nivel, personalmente, y los contactos y reuniones técnicas necesarios, siempre desde la confianza mutua. Y eso es clave, confianza mutua. La confianza en el consejero es absoluta y yo también tengo la seguridad de que el consejero, su equipo, confían en la Universidad de Jaén y confían en este rector. Y también el convencimiento desde que estábamos, pensábamos y lo pensamos, haciendo lo mejor para Linares. Así lo pienso y así lo expreso públicamente. Ojalá que en el periodo más corto posible de tiempo sí que podamos vivir un verdadero día histórico cuando nuestros proyectos comunes, esos proyectos que lo unen, los nuevos títulos universitarios solicitados a la Junta de Andalucía, la futura residencia estudiantil o colegio mayor y la sede judicial unificada vean la luz, se pongan en marcha. Querido consejero, la ciudadanía demanda claridad, certezas y cumplimiento efectivo de los acuerdos. En ese camino que busca el avance, el progreso y el desarrollo de nuestra tierra, de Linares, de Jaén, siempre, siempre vas a encontrar a la Universidad de Jaén y a este humilde rector. Muchas gracias a todos por su atención y muy buen día. Alcaldesa, querida UCI, muchísimas gracias, rector, querido Nicolás, que nos conocimos efectivamente hace seis meses, pero yo te considero amigo ya, entre lo que hemos hablado y lo que hemos impulsado este proyecto, creo que tenemos una tarea común que nos merece ese afecto que sin duda nos tenemos. Me vais a permitir que salude y destaque la presencia del presidente de la audiencia de Jaén. Querido Rafael, muchas gracias. Tu presencia aquí es muy importante porque da valor al acto que celebramos y evidencia la importancia de la tarea que se ha conseguido. Al juez decano de Linares, muchísimas gracias también por su presencia, al secretario coordinador provincial, a la fiscal decana de Linares, muchísimas gracias por su presencia, a la secretaria general de la universidad y, por supuesto, a todos los miembros de mi equipo, viceconsejera, secretaria general, delegado territorial, por fin llegó este día, delegado de Economía de Hacienda, delegado de Justicia y teniente alcalde del ayuntamiento de Linares, vienes trabajando también desde hace mucho tiempo en este proyecto. Un saludo también al resto de la corporación y del equipo de gobierno. Decía el rector que no sé si este día es histórico. Yo lo que sí sé es que este día tiene historia y tiene una historia que no es corta. En este proyecto, en este día, en tener la posibilidad de firmar lo que hoy vamos a firmar, se viene trabajando, casi desde hace una década. Hace una década, todo el mundo era consciente de que, si bien la sede judicial de Linares es una de las sedes patrimonialmente más valiosas y de más valor que tenemos en Andalucía, es una sede que se quedó insuficiente para el servicio que tenemos que prestar a los ciudadanos, a los vecinos del Partido Judicial de Linares. Gracias a la colaboración con el ayuntamiento, se pudo suplir esa falta de espacio con una nueva sede cedida por el ayuntamiento, pero eso nos llevaba a un elemento de pérdida de calidad en el servicio de justicia, que es la dispersión. Tenemos que trabajar desde dos sedes distintas y el trabajo continuado y las nuevas necesidades de la justicia del siglo XXI aún evidenciaba más esa falta de espacio. Todos sabíamos que teníamos que conseguir resolver ese problema recuperando patrimonio para los vecinos de Linares y había una preferencia de todos con la antigua escuela de peritos, como se conoce en Linares y que también es un edificio simbólico para esta ciudad que representa el esplendor de Linares y que desgraciadamente, como otras cosas, se cerró hace ya más de una década y fue parte de ese momento difícil de la ciudad de Linares. Ustedes saben, lo dijo aquí mismo el presidente de la Junta de Andalucía la semana pasada, para el Gobierno de la Junta de Andalucía Jaén en general es una prioridad y Linares en particular es una prioridad. Esta historia que hoy termina en su primera fase, en la que vienen trabajando muchísimas personas desde hace mucho tiempo, el anterior equipo rectoral en el que ya estaba el actual rector, pues se implicó de una manera importante, los tres delegados que están hoy aquí y algunos más que estuvo antes, vienen trabajando también e implicándose en un proyecto que hemos hecho nuestro. El presidente de la audiencia lo conoce bien también desde hace mucho y en esta ocasión hemos conseguido unir todo aquello que hace bien al municipio de Linares. Hemos conseguido unir el interés de la universidad. Me trasladaba el rector hace unos meses. Queremos que la universidad crezca en Linares, pero tenemos que resolver una situación que nos está consumiendo recursos, que nos genera preocupación y que puede ser un aporte para mejorar un servicio público en la ciudad. Y es verdad. Y esa realidad hemos conseguido trasladarla a quien correspondía para que se entendiera sin que sufriese un menoscabo la Universidad de Jaén, que es lo que también hemos conseguido. En la otra pata, la alcaldesa se ha implicado de una forma admirable que quiero poner en valor y que quiero destacar aquí. Tiene un proyecto claro para Linares. Primero, para que Linares sea la ciudad que tiene que ser una ciudad que es mayor que varias capitales de provincias de España y que muchas veces pasa desapercibido. Nos destacamos mucho más lo malo que lo bueno. Linares es una gran ciudad del interior de Andalucía, una de las grandes ciudades del interior de Andalucía que necesita servicios como tal gran ciudad que es y que, desde luego, sus vecinos merecen. En ese trabajo, la alcaldesa y su equipo de gobierno se han implicado, haciendo posible que el último escollo, que era resolver cómo quedaba la actual sede, que no podíamos abandonarla, ni queríamos atender. Y tenemos ofertas de la iniciativa privada que nos parece que tiene otros edificios donde puede elegir en Linares. Creo que este merece ser un equipamiento público, un equipamiento municipal y en esa dirección hemos trabajado. Agradezco en nombre de todos la sesión que nos realizó el ayuntamiento para poder ubicar uno de los juzgados de este partido judicial, pero tenemos que trabajar ya en otra dimensión. Tenemos que trabajar en la justicia del futuro, tenemos que trabajar en la justicia del siglo 21. Tenemos que unificar los órganos judiciales, tenemos que incrementar y dotar del número suficiente de metros cuadrados a este ayuntamiento. Queremos, además, que la nueva sede judicial de Linares tenga una característica especial, que es la colaboración estrecha con la universidad. Queremos que haya un centro en el que la transferencia de conocimiento sea real y que los estudiantes y los profesores de la Universidad de Jaén nos ayuden y nosotros ayudemos a los alumnos de la Universidad de Jaén a tener una mejor formación práctica en su conocimiento jurídico. Y queremos concluir con esa historia que se alargaba demasiado tiempo y que tiene que formar parte de ese resurgir de Linares, ese resurgir de la provincia de Jaén con servicios de primerísima calidad como los que se van a tener en esa nueva sede judicial. Vamos, según los estudios técnicos que han hecho nuestros servicios, esta operación entre las distintas actuaciones que se van a realizar, tiene un valor económico de más de 8 millones de euros. Creo que esa inversión también va a ser importante. Se va a crear empleo en Linares, se va a dar oportunidad de desarrollo económico. Vamos a tener la posibilidad de crecer, alcaldesa. No sabemos en qué dimensión. Estamos en un proceso de cambio en las normas judiciales. Tenemos una ley orgánica en transición. No sabemos si tendremos ese sexto juzgado o un tribunal de instancia con un nuevo miembro. Pero está claro que Linares va a crecer y junto al crecimiento de Linares va a crecer también sus órganos judiciales. Porque el servicio de la justicia tiene que estar por encima de cualquier otra discusión. Tenemos que allanar el camino para que no haya obstáculos en la mejora de la calidad de la justicia. Y para eso hace falta una buena sede judicial con un buen sistema de gestión digital en el que la provincia de Jaén se ha implicado. Y también quiero agradecer al presidente esa implicación con el piloto de civil del Arroba Adriano, que se ha podido poner en marcha, no sin dificultad, en esta provincia. Y que espero que en el mes de junio podamos hacer el despliegue definitivo de ese nuevo gestor digital de la justicia en Andalucía. Y que nos tiene que permitir, además, y ya lo anuncio también hoy, que en ese traslado que se haga de la sede a las nuevas instalaciones, iremos con la nueva oficina judicial de la ley orgánica de 2003, que ya hemos ido lentos, o con el nuevo formato de la ley de eficiencia organizativa, que también requiere una nueva organización y una nueva estructuración de la sede judicial que vamos a aprovechar para hacer ya Linares. Con lo que Linares tendrá, además de un nuevo edificio, la mejor organización posible para prestar el servicio de justicia. Creo que es una buena noticia para todos. Creo que estamos poniendo cada uno lo mejor que tiene para que la ciudadanía reciba esos frutos. Y confío en que esta historia, que hoy tiene un momento estelar, en el que por fin se ve la luz, después de tantos años de noticias malas y de frustración, porque no se conseguía resolver este problema, que a partir de hoy veamos cómo se va actuando, se va mejorando la universidad, se va mejorando los servicios del ayuntamiento, se mejoran los servicios de justicia y se atiende mejor a los vecinos de Linares. Aprovecho para decir que cualquiera que esté en este momento interesado en activar cualquier tipo de inversión que se fije en Andalucía, particularmente en Jaén, y que no pierda de vista Linares, porque va a tener las mejores oportunidades para desarrollar cualquier proyecto. Porque esa Andalucía líder que defiende Juanma Moreno, necesita un Linares líder y necesita que la provincia de Jaén empuje como lo viene haciendo en los últimos años. Así que gracias de corazón a todos, gracias por su presencia y espero que seamos testigos de los siguientes pasos que de manera inminente vamos a dar para que esa realidad en el menor tiempo posible la tengamos ante nosotros. Muchísimas gracias.